Es para mí un altísimo honor estar aquí con el Cuerpo de Enfermería de IMSS Bienestar y junto con todos los presentes para rendirles un reconocimiento público por su valiosa y trascendente labor en beneficio de miles de chiapanecos que viven en una situación social compleja y de grandes desafíos, así como lo es en todo el país. Al maestro Zoé Robledo, director general del IMSS y oriundo de estas tierras chiapanecas, amigo de los trabajadores del Seguro Social, como siempre, un gusto compartir estos foros porque dejamos constancia, tanto autoridades como sindicato, que podemos caminar juntos construyendo un mejor futuro para todas y todos. Maestro Zoé, mi gratitud siempre por tu empatía con las mejores causas de los trabajadores y por invitarme a tu tierra, una tierra de gente noble, trabajadora y leal. Nuestra mayor gratitud a las mujeres y hombres que integran el Cuerpo de Enfermería por su actitud profesional y de servicio desplegado todos los días en nuestra red de clínicas y hospitales del programa INSS-Bienestar. Gracias a su trabajo, los mexicanos tienen un acceso efectivo con calidad y calidez a los servicios que brindamos todos los días. Su desempeño en la red de INSS-Bienestar contribuye a la construcción de grandes historias de éxito que consolidan al Instituto como la base de la seguridad social en México. Cuentan con una filosofía social, una mística de servicio y capacidad profesional ejemplar que las y los convierte en pilares de los servicios de salud que otorgamos a la comunidad. Su trabajo diario se basa en la preparación constante, esfuerzo, pasión y un cariño permanente hacia su vocación de servir a los demás. Son en muchas ocasiones el primer contacto con nuestros pacientes. Su calidad profesional y humana permite que los servicios médicos que prestamos se den con calidez y prontitud. Si algo distingue a nuestras enfermeras y enfermeros, es su alto grado de preparación. Por eso, desde aquí, desde este emblemático municipio de Ococingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, reafirma su compromiso para darle al Cuerpo de Enfermería del INSS-Bienestar cursos actualizados y de vanguardia para que cada uno de ustedes amplíe sus conocimientos y encuentren rutas de crecimiento dentro del Instituto. El profesionalismo y la entrega total hacia el trabajo de calidad debe ser recompensado. Refrendo también nuestra convicción de mejorar sus condiciones laborales y defender sus derechos adquiridos. Amigas y amigos, iniciamos un año de grandes retos en materia de salud. El IMSS es el eje central de las políticas públicas en materia de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente nos necesita y nosotros necesitamos al presidente para reforzar el sistema de salud en Chiapas. ¿Cómo? Con más infraestructura hospitalaria y contratando más enfermeras y enfermeros y demás personal de salud. No lo olvidemos, somos factor de estabilidad nacional, somos una pieza importante en el desarrollo de este Chiapas y del país. Nada de esto sería posible sin nuestro invaluable y ya altamente calificado capital humano. Y cierro mi discurso teniendo la plena seguridad que con el mejor director que tenemos al día de hoy, porque no es de los mejores, es el mejor director que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esa dedicación y con ese trabajo, en Chiapas vendrán tiempos mejores. Muchas gracias. Gracias.